Música Hola amigos, entremos en una semana muy importante. Nos va a llevar a sentir una especial atracción por el lado oculto, el misterio. Esto va a hacer que estemos más sensibles hacia ciertos estados de ánimo de que sienten los demás o de circunstancias externas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes influjos que recibiréis de Mercurio os van a ayudar a sentiros más claros y precisos a la hora de tomar decisiones. Además se puede decir que en estos días se va a ver favorecido por un tránsito planetario que os va a ayudar a nivel económico, el de Júpiter. Aunque donde te puedes sentir algo debilitado, afectándote es a nivel de tu salud, pues una cuadratura con tu signo te puede hacer sentir mal a nivel físico. Será mejor que durante estos días intentes tomarte un tiempo de descanso. A nivel de tus relaciones también pueden surgir contratiempos, pues eres a veces demasiado impulsivo y no meditas las consecuencias de tus arranques. Ello te lleva a fuertes discusiones. A nivel laboral debes intentar organizarte, sobre todo un poquito más y saber cuál es el camino que deseas elegir. Sobre todo a partir de estos días. Aunque como te digo, todo te va a mejorar a nivel económico. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, esta semana viene marcada por unas disonancias de Saturno que te van a poner ciertos obstáculos a nivel de tu trabajo. Te van a obligar a centrarte en todo lo que sucede, pero en cambio te va a resultar muy favorable, pues te das cuenta de quién te está poniendo las trabas para impedir que triunfes. Muchas de veces es debido a que te tienen envidia o porque alguien te desea que todo te salga mal. Además entras en una etapa de plena transformación, aunque algunas veces puedes sentir cierta incertidumbre. Pero como digo, en general será para bien. A nivel sentimental debes tener un poquito de cuidado, pues vuestras reacciones y relaciones no pasan por el mejor momento. A nivel económico, en cambio, la situación va a mejorar con una entrada de dinero inesperada. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, debes aprovechar esta última semana que el Sol se encuentra en tránsito por tu signo para llevar a cabo esos cambios que deseas dar a tu vida. Estos días vas a estar bajo la protección de Mercurio que te va a activar a nivel mental. Miles de ideas van a fluir por tu cabeza. Procura seguir el camino de tu intención y hacer caso de ellas, pues estos días cuentas con una protección muy importante de Mercurio que te va a abrir a cantidad de puertas y te va a ayudar a conseguir ese ascenso o ese cambio de trabajo que tú quieres. En salud comenzarás una recuperación muy fuerte, además te vas a sentir muy bien anímicamente. A nivel sentimental, te gustará sentirte arropado por tu pareja. Va a apetecerte viajar. En muchos casos, compartir unos días juntos os van a venir muy bien, sobre todo para fortalecer la relación. A nivel económico, en cambio, deberás ser cuidadoso, sobre todo a la hora de gastar, para no llevarte sorpresas desagradables. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la luna sobra vivir con intensidad estos días. Además de los buenos aspectos de Venus y de Neptuno, va a ser un momento muy importante para potenciar todo lo que tiene que ver con el trabajo. Os va a ayudar a canalizar bien vuestras emociones, creciendo vuestra autoestima, y os vais a mostrar radiantes ante los demás. Además, como sois unas personas muy protectoras, seréis como el alma de la familia. Os va a ayudar también a nivel del trabajo. Pues os vais a mostrar brillantes y con una gran creatividad. Eso sí, actuar con calma y no deseéis conveniencia, sobre todo, es un que os caracteriza a vosotros que se adelanten los acontecimientos. Pues estos van a llegar en el momento adecuado. A nivel sentimental, os mostraréis cautivadores y van a querer rendidos ante los vuestros encantos. Eso sí, confiar un poquito más en los que os rodean, pues su apoyo va a resultar muy importante. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos influxos que recibís de Mercurio y de Marte os van a ayudar a nivel laboral. Además, os vais a estar más abiertos y activos que de costumbre. A nivel mental estaréis muy creativos. Ello os va a ayudar a resolver cualquier situación que se os presente con absoluta seguridad. Eso sí, durante estos días os mostraréis como el gran león que lleváis dentro. Para aquellos que estéis emprendiendo un nuevo trabajo o estéis intentando dar un cambio al que ya tenéis, este va a resultar muy afortunado de cara al futuro. A nivel sentimental, será un momento en el que toméis decisiones muy importantes. Para algunos puede tener que ver con las relaciones para que éstas se hagan más firmes o el llegar en algunos casos a un vínculo más fuerte. En salud estaréis en vuestro mejor momento. Siempre dispuesto para realizar cualquier actividad física. Aunque vais a tener cuidado, pues a veces es necesario que recarguéis un poquito las pilas. El descanso también es muy importante. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, unas fuertes disonancias de Marte desde Acuario provocarán cierto retraso en la resolución de ciertos temas, tanto a nivel burocrático como personal, pudiendo crear cierto caos a vuestro alrededor. Aunque algunas veces penséis que estos obstáculos son insalvables, no va a ser así. Pues es algo pasajero. Intentar frenar ese miedo interior y poco a poco reorganizaréis toda la vida. De esa forma iréis poniendo freno a todo lo que sucede a vuestro alrededor. A nivel de las relaciones, si sabes manejar la situación con el entorno, digamos pareja, familia en general, no van a surgir grandes contratiempos. Y la situación se va a ir tranquilizando por sí sola. Por eso te va a venir muy bien. Y de esa forma te irás conociendo también mejor a ti mismo. Con ello notarás como revierte en una situación más favorable hacia ti. A nivel económico, poco a poco, todo va a ir mejorando. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, se presenta ante vosotros una semana llena de cambios muy importantes que van a tener que ver con el trabajo. Para muchos de vosotros tendrá que ver con un aumento de responsabilidades. Para otros con un cambio de trabajo. Serán unos días marcados por decisiones muy importantes que os van a afectar para bien en el futuro. Si os dejáis guiar por vuestra intuición, veréis como todo va a mejorar a vuestro alrededor. Pues la fuerza y el coraje que os caracteriza os va a llevar al éxito en todo lo que emprendáis. Sobre todo a nivel laboral. Eso sí, en las relaciones intentar ser un poquito mediadores para evitar las luchas. A nivel sentimental, vuestra pareja va a ver cómo se fortalece y crece vuestra unión. Mostrando más madurez a la hora de tomar decisiones. Ellos va a llevar a una relación más firme. Para aquellos que os encontréis solos, esta situación va a ser por poco tiempo. Si tenéis en vuestro pensamiento un viaje, llevarlo a cabo. Pues un momento óptimo para ello. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, estos días notaréis la fuerte influencia que ejerce Marte sobre vosotros. Será un momento muy importante y que os lleva a conseguir las metas que os habéis marcado, sobre todo a nivel laboral. Donde debéis tener cuidados a nivel de la economía. Pues puede existir un desfase entre gastos e ingresos. Ser precavidos a la hora de gastar. Además, vuestra intuición está creciendo. Esta alta capacidad perceptiva os va a ayudar y os va a beneficiar tanto a nivel laboral como en las relaciones en general. En salud, como estás cargado de una gran energía, si aprendéis a canalizarla, veréis cómo os va a venir muy bien. Os va a resultar muy favorable, sobre todo a nivel del trabajo, derrochando una gran actividad. A nivel sentimental, vais a centrar toda vuestra energía en la familia. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, unas disonancias de Marte con vuestro signo os van a poner ciertos obstáculos y retrasos en todo lo que queráis emprender en estos días. Centraros más en vuestros proyectos y analizar cuál es el camino que debéis seguir. ¿Qué es lo que deseáis conseguir con ellos? Pues aunque existen estos impedimentos creados por esta composición planetaria de vuestro signo, si os toméis estos días con paciencia, poco a poco, la situación irá revertiendo y mejorando. A nivel sentimental, debéis tratar de evitar ciertos temas con la pareja. Así, la situación resultará más tranquila y favorable, evitando discusiones y enfados. En cambio, donde todo va a ir para mejor, será a nivel económico, reduciendo los gastos y aumentando vuestros ingresos, más aquellos que hayáis tenido problema tanto de juicios como con la administración. Estos van a resultar a vuestro favor. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días contáis con una fuerte oposición de vuestro planeta regente Saturno. Ello va a crear cierta desazón, aunque no será una situación buena y por ello exija un mayor esfuerzo por vuestra parte para conseguir llevar a cabo sobre todo vuestras tareas, sobre todo aquellas que tengan que ver con el trabajo. Por ello, debéis de alguna forma marcaros metas y objetivos para no dispersaros. A nivel económico, necesitaréis hacer reajustes y veréis como de esa forma hasta podíais llegar a ahorrar un poco. Poco a poco vais a notar y veréis como conseguís que la estabilidad se adueñe de vuestra vida. A nivel sentimental quizás intentéis conquistar a esa persona que lleva bastante tiempo en vuestro corazón y en vuestra cabeza. Si lo queréis conseguir, mostraros más tiernos y veréis como llegáis a su corazón. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, esta semana se presenta para los Acuario algo complicada. Será como un camino de obstáculos, pero sentiréis como os afecta a nivel anímico. Por ello, vuestro carácter se verá alterado. Os mostraréis irritables y os puede traer problemas con el entorno, complicando un poquito también la vida familiar. Pero como soléis tener un gran autocontrol sobre vosotros mismos, ello os va a venir muy bien para que no se produzcan grandes problemas. A nivel laboral, os va a tocar actuar con mucha determinación. Pues no todo os va a salir como vosotros deseáis. Pues ciertas actuaciones vuestras se convertirán en vuestro peor enemigo. Quizás porque tenéis mucha ansia de poder y esta se va a ver algo mermada debido a que las personas que os rodean no se están dejando actuar y están cercenando vuestro camino. En salud, debéis cuidar un poquito aunque tengáis unos síntomas pequeños para evitar complicaciones. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos influyos que recibíais en estos días de Mercurio desde Cáncer os van a ayudar sobre todo a nivel del trabajo. Pues dentro de vosotros acumuláis un gran potencial y os lleva a que esos nuevos proyectos sigan por un buen camino. En cambio, va a resultar también muy bueno a nivel laboral resultando muy importante por vuestro futuro se va a ver acrecentado de esta forma. Aunque a veces os mostréis como unos grandes soñadores, estos días nos quedará más remedio que poner los pies en la tierra pues de ello va a depender lo que suceda y llevar a cabo esos proyectos. A nivel sentimental la situación será más favorable sobre todo porque aquellos que estéis ansiando tener pareja pues veréis como en estos días van a encontrar esa persona que os va a traer la tranquilidad sobre todo a nivel sentimental. En salud vais a mejorar notablemente de todas esas pequeñas dolencias que tenéis. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Géminis que estéis de cumpleaños y suertes para todos en general.